qué tal amigos de cripto investment latinoamérica aquí su amigo daniel cabrera pues bien en esta ocasión vengo a hablarles acerca del top 10 de las monedas que se proyectan como futuras candidatas para que nosotros realicemos inversiones considerables de muy bajo costo que a futuro podrían alcanzar una expansión hasta del 1000% de nuestro capital pues bien vamos a empezar enumerando las 10 monedas las 10 criptomonedas que en esta ocasión pues nos pueden servir a todas aquellas personas que estamos iniciando en el ámbito de la inversión en criptomonedas recuerden las monedas en sí mismas son proyectos proyectos que buscan sacar el máximo rendimiento de la tecnología a través de sistemas financieros sí entonces vamos a analizar primero las capitalizaciones de las monedas posteriormente el proyecto al cual están representando en este caso cuál es el valor real en nuestro día a día en nuestra realidad de dichas monedas ya que por ahí tenemos muchas personas que opinan hablan acerca del bitcoin de las criptomonedas que es algo que no está respaldado y pues propiamente no no está muy bien definido si les comento un poco de mí muchos me han preguntado cómo es que puedo saber sobre estos temas y puedo asegurar algunas cuestiones y pues bien les comento yo soy ingeniero en mecatrónica egresado de la universidad de sonora trabajo independientemente desde los 18 19 años y fundé mi primer taller de reparación reparación de equipo de electrónica posteriormente me expandía la computación y como emprendedor y empresario pues tuve que aprender otras habilidades dentro de pues toda mi faceta como emprendedor que me llevaron a aprender un poco de marketing marketing me llevó a comercio administración administración de empresas y pues bien todo eso siguió 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 hasta tal grado de que me mezcluí en los negocios de apalancamiento cfd a través de la plataforma plus 500 empecé a estudiar las fórmulas o más bien las formas de inversión que es un trader como como es que un trader puede tener una vida pues llena de ciertos ingresos residuales solamente operando con divisas activos materias primas a través de una computadora desde cualquier parte del mundo y pues bien esa siempre fue mi ilusión fue una de las metas que me propuse y pues estuve estudiando pagué muchos cursos sobre trading pero principalmente en bolsas como la bolsa mexicana de valores bolsas extranjeras como wall street don jones si y pues a partir de ahí fue que empecé a experimentar invertí dinero por lo consiguiente se perdió pero eso me llevó a comprender otros niveles de enfoque si sobre este tipo de negocios y pues bien hace poco hace tres años seguía de cerca bitcoin yo desde hace cinco yo ya lo conocía pero precisamente hace tres fue que empecé a ver que bitcoin empezó a caminar empezó a crecer muy rápido estuve en las tres caídas del bitcoin entonces muchas personas creen que yo nada más estoy especulando que estoy diciendo sin fundamentos pero no es así yo estoy conectado las 24 horas a la tecnología a más de 10 blogs donde vamos compartiendo y transmitiendo información muy certera sobre los movimientos de las criptomonedas las divisas y hacemos análisis de mercado así como análisis técnicos sobre los rendimientos de dichas monedas sus retrocesos sus aumentos si sus contracciones y pues bien aquí les vengo a regalar una pequeña parte una pequeña recomendación con este top 10 de monedas que en los próximos años 2018 2019 van a tener una explosión gracias a sus tecnologías de las cuales nosotros podemos beneficiarnos ya sea que entren más pequeños inversores o gigantes de la industria y decidan sumergir su capital en estas tecnologías no está de más decir que también estas tecnologías por lo general son son aceleradas debido a al incremento de inversionistas que buscan que sus capitales estén seguros lejos de impuestos de leyes de gobiernos básicamente las criptomonedas son los bancos suizos las islas caimán de el futuro donde nadie puede acordonarlas limitarlas y pues bien vamos allá la primera criptomoneda que les vengo a presentar se llama Verge Verge es una moneda que se enfoca sobre la seguridad podríamos denominarla como el siguiente bitcoin debido a que bitcoin tomó fama después de que se fuera utilizando dentro de la Deep Week o el internet profundo bitcoin ya contaba con un sistema suficientemente seguro para que las personas intercambiaran valores de manera anónima y privada pues bien Verge lo que viene a hacer es modificar aún esa seguridad y llevarla a otro nivel mucho más encriptado no sé si algunos conozcan las redes tor o las redes ip2 que vienen siendo nodos interconectados donde la información pasa de una computadora a otra y esto hace que una ip sea irrastreable ya que cada computadora que interconecta a otra pierde la señal anterior es decir la ip o los rastros pues bien Verge trabaja con esta tecnología tecnología tor tecnología ip2 si también basada en un blockchain mejorado y pues debido a esto Verge ya tiene un número dentro de la lista de coin market cap que viene estando enumerada en el número 31 con una capitalización de 865 millones 226 mil 538 dólares si actualmente se cotiza en coma 06 dólares 6 décimas de dólar si y pues ha tenido un incremento el día de hoy del 16.39% no muy mal para una criptomoneda que a estas criptomonedas se les denomina de tercera generación puesto que gracias a esa tecnología a esa aplicación que se le da en el día a día pues se puede bursatilizar y puede alcanzar márgenes mucho más superiores dentro del futuro por ejemplo imaginen que ahorita pudiesen comprar mil monedas de estas con solo 100 dólares y que en un año esta moneda cueste un dólar automáticamente tendríamos 100 mil dólares si pues bien esa moneda es la más recomendable de ahí pasamos con la segunda que se llama NEM NEM es otro proyecto basado en blockchain sobre de smart asset blockchain este tipo de tecnología es parecida a la de bitcoin solo que en este caso NEM utiliza consenso sobre utilización mientras bitcoin necesita procesos de trabajo a través de la minería de la encriptación NEM moneda de tercera generación solo necesita que cada vez más inversionistas tengan confianza en ella para que tome más valor y se posicione en el mercado de una forma más rápida aquí vemos un ejemplo de cómo trabaja NEM si trabaja a través de sistemas públicos y privados de la blockchain pasando su cadena de datos entre exchange compradores y vendedores podemos ver en coin marker cap que esta moneda está en el número 9 con una capitalización de 8289 dólares misma que ha alcanzado también en muy corto plazo ahora actualmente se cotiza cada NEM en 0,9 dólares ya va a cruzar la barrera de un dólar y pues también es una moneda que podemos adquirir de una forma económica mil monedas estaríamos hablando de casi mil dólares en un año que cueste 10 dólares pues podríamos tener hasta 100 mil dólares si tercera moneda estelar estelar igual es una red basada en blockchain también denominada lumen pues lumen lo que busca es cambiar la forma en que nosotros hacemos negocios si busca interconectar las infraestructuras bancarias con dicha moneda para realizar pagos para realizar operaciones bancarias día a día y pues bien estelar a través de su proyecto lumen está logrando que los inversionistas tengan su dinero al alcance de la mano si y también busca impulsar proyectos sobre ciber economías a través de empresas empresas privadas si no solo empresas gubernamentales solo es crear una cuenta y empezar a recibir estelar pues estelar también ya tiene un lugar en la coin market cap que no es una posición muy mala ya está en la posición número 14 con una capitalización de 4 mil 957 millones 607 mil 776 dólares actualmente la moneda cuesta punto coma punto dos dólares dos centavos de dólar si también una muy buena moneda para invertir ya que tiene no no ha pasado el dólar y tiene una amplia aplicación en cuanto al uso de su tecnología entonces es muy recomendable no considero que pasen más de dos años para que esté en entre las diez monedas más capitalizadas más bursatilizadas pues bien ahora pasamos a la moneda número 4 cardano ya hicimos un vídeo previo sobre cardano y su tecnología genesis la white paper y su algoritmo out boros si es un proyecto también que busca que a través de laos nosotros tengamos acceso a toda la ciber economía comprando y vendiendo bitcoins a través de esta moneda también denominada de tercera generación tiene aplicaciones científicas ya que su algoritmo constantemente está rediseñándose para tener los mejores beneficios que puede ofrecer un mercado de que forma siendo como una plastilina muy maleable los programadores consideran que esta moneda tiene la cualidad de transformarse en smart contracts poder capitalizarse de diferentes formas si entonces white paper cardano es una excelente también moneda que vamos a estar viendo en estos últimos años cardano ahorita actualmente ya está en el número 6 tiene una capitalización de 13 mil 457 millones 783 mil 15 dólares si actualmente cuesta coma 5 centavos de dólar o sea medio dólar y pues bien esto lo ha realizado este incremento aquí se puede ver en su en su gráfica lo ha realizado de una forma muy rápida lo cual parece ser que va a seguir así ya que la tecnología cardano ha llegado para quedarse y muchos inversores han visto que posiblemente en este año que viene llegue a costar un dólar a principios del primer trimestre lo cual la hace una moneda muy deseada más que litecoin más que replay si pues bien ahora pasamos a la quinta moneda a insterion insterion es una moneda que busca capitalizar las fundaciones educativas así es la educación se va a empezar a mover a través de insterion una moneda que fundaron universidades como Harvard Oxford si y todo lo referente a educación y el crowdfunding se va a mover a través de ethereum la ciencia la tecnología de hecho su acrónimo es EMC2 que vendría siendo la fórmula del tan agraciado científico Albert Einstein entonces esta moneda ya se está utilizando para todo tipo de transacciones de hecho aquí ya vemos que insterion ya maneja una tarjeta misma que puede ser enviada de forma internacional y gastar nuestros insterions transformando nuestro bitcoin insterion y pues bien esta moneda también es una de las más capitalizadas ahorita en el coin market cap aquí podemos ver que está en el número 15 después de estelar con una capitalización de 3.868 millones 48 mil 177 dólares que ha tenido una estrendosa subida aquí podemos ver los picos los repuntes también en muy corto plazo insterion tiene una capitalización 546 millones 162 mil 805 dólares está en el número 43 actualmente cuesta 2 dólares y podemos ver en el gráfico cómo ha hecho correcciones subidas y bajadas referente a su precio también es una moneda que el próximo 2018 tenga grandes beneficios para nuestras economías moneda número 6 nxt la moneda denominada control de datos si esta moneda se diseña precisamente para evaluar las interconexiones smart contracts contratos inteligentes si se mueve a través de este asset exchange es decir conforme se va haciendo un consenso de compra venta esta moneda va obteniendo una mayor capitalización los sistemas aplicados a redes al data cloud hacen que nxt tenga un mejor consenso y cree más valor en el mercado aquí por ejemplo tenemos el cliente nativo de nxt donde podemos administrar contratos inteligentes para empresas industrias privadas y pues bien esta moneda también ha tenido un excelente rendimiento en el coin market cap que podemos ver que actualmente se posiciona en el lugar número 29 con una capitalización de mil 1.047.891 dólares actualmente el precio de la moneda es de un dólar si ha tenido una capitalización bastante rápida igual en corto plazo y pues es una excelente alternativa una excelente moneda también para invertir dentro de este 2018 moneda número 8 la moneda número 8 es tenex una moneda que tiene la aplicación en nuestra día a día de generar una tarjeta de débito misma que soporta actualmente bitcoin próximamente ethereum rc20 y dash si esta tarjeta nos permite acceder a nuestros bitcoin de manera inmediata desde cualquier cajero electrónico o comprar directamente en tiendas departamentales podemos comprar cualquier cosa donde se acepten tarjetas de débito por ejemplo un vehículo una casa comprar víveres tenex ya está llevando su tecnología a otro a otro nivel logrando que los bitcoins se materialicen ante nuestras manos y pues bien esta tecnología también ya está capitalizada en el coin market cap dicha dicha moneda o dicha acción porque podíamos denominarlo más una acción el proyecto tenex y actualmente ya se también se capitaliza obtiene un excelente lugar en el coin market cap y tenex se ubica en el lugar número 50 con una capitalización de 420 millones 33 mil 49 dólares su precio es actual de 4 dólares 4 dólares con una décima de centavo y ha tenido también una excelente expansión y crecimiento debido a que esta tecnología va a tener muchas aplicaciones reales dentro de nuestra vida diaria una excelente alternativa también para invertir ya sea a corto o a largo plazo puesto que con pocos dólares podemos duplicar nuestra inversión moneda número 9 ARK el proyecto ARK está basado en blockchain el blockchain concentrado que tiene esta moneda que ofrecernos en nuestro día a día pues bien esta moneda es mucho más rápida que el bitcoin que el litecoin que otras monedas cuando nosotros hacemos el cambio de una moneda a otra esta moneda es la más rápida que vamos a encontrar dentro del ecosistema de ICOS es una moneda igual descentralizada basada en blockchain pero esa es su principal funcionalidad la rapidez la forma en que nosotros podemos hacer transferencias entre nuestra ARK de un wallet a otro podemos instalar esta plataforma para Windows 3264 Mac y Linux pues esta esta moneda la hace también ganarse cierto lugar dentro del coinmark cap ya que la velocidad es muy necesaria al momento de que realicemos transacciones dentro de nuestro ecosistema bitcoin ARK se posiciona en el lugar número 35 con una capitalización de 672 millones 347 mil 571 dólares actualmente ARK cotiza un precio de 6 dólares con 86 centavos y también ha tenido una fuerte explosión hacia arriba en estos últimos meses lo cual nos indica que en el próximo año podría llegar a valer 10 dólares y esta moneda podría duplicar nuestra inversión nuestra pequeña inversión dado caso de que deseamos entrar al mundo de las criptomonedas moneda número 10 tenemos a BigShare pues bien BigShare es una red igual descentralizada manejada a través de un consenso parecido a la moneda estelar si solo que este consenso se maneja de forma dinámica lo cual nos indica aquí están sus diferentes formas nos indica que de acuerdo a la capitalización como van entrando los inversionistas al mercado puede costar más no tanto a través de la minería sino a través de consenso que tanta expectativa tenemos sobre BigShare sino que simplemente con poner nuestra atención en ella la moneda va a seguir creciendo su tecnología también es parecida a la tecnología TAGLE de IOTA pero esta moneda todavía pertenece al ecosistema de Bitcoin y pues bien podemos encontrar la moneda BigShare dentro del número 27 en el CoinMarkup con una bursatilización de 1216.356.523 dólares y actualmente su precio se cotiza en .46 de dólar menos de medio dólar entonces también le hace una excelente alternativa para nosotros los inversionistas que estamos iniciando en este mundo de las criptomonedas que no le tiramos a Bitcoin pues podamos iniciar con una pequeña inversión estas monedas pueden verlas a través del CoinMarketCap y pueden ver las casas o los mercados que las están trabajando por ejemplo si quisiéramos comprar Yota seleccionamos Yota nos vamos a el mercado Market y aquí podemos ver los mercados que la están traideando la están comerciando por ejemplo BigFenix Binance si OK Strates si cada moneda por lo general tiene un mercado donde se concentra y pues cada una la podemos chequear dentro de CoinMarketCap por ejemplo Estelar yo tengo conocimiento que Estelar se mueve mucho en Bittrex así es miren Bittrex es el mercado donde más se concentra Estelar y pues bien esto es todo hasta ahora espero que este video les sirva de referencia para poder realizar sus primeras inversiones y no se vayan siempre por Bitcoin Ethereum Ripley o Cash o por monedas que ya están bursátilmente pues muy infladas podemos apoyar otros proyectos como ya mencioné al principio las criptomonedas son proyectos son estrategias tecnológicas que buscan mejorar nuestro desempeño financiero nuestro día a día poniendo a nuestra disposición estos instrumentos digitales que en los próximos años veremos que tal vez surjan más surjan mejores tecnologías porque así funciona todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología cada día se supera una barrera se mejoran y pues eso es muy bueno ya que nos mantiene atentos alertas a la innovación y pues hasta aquí el top de las 10 monedas más recomendables para invertir si eres un amateur que está iniciando en el mundo del trading de las criptomonedas recuerda un amigo Daniel Cabrera suscríbanse a la página ahí les voy a estar subiendo información a través de nuestra comunidad el blog nuestro whatsapp pueden conectarse a Hangouts próximamente estaremos haciendo reuniones si cualquier duda o aclaración pueden escribirla aquí abajo de este video trataré de responder lo más breve posible de la forma más rápida pues bien recuerden dar like compartir el video para que cada vez más hermanos latinoamericanos tengan acceso a estas tecnologías y mucho éxito hasta la otra campeones